hola amigos de youtube y bienvenidos a su canal al estilo manga hoy les traigo la review de mi nueva tablet mi tableta gráfica la deco 01 versión 2 de la marca xp paint bien ahora vamos a abrir primero vamos a ver el diseño de la caja y lo podemos ver un diseño que emula una x no se ve y en la parte de atrás están algunas de sus características de la tableta gráfica en este caso está el tamaño el ángulo de inclinación que reconoce esto que menciona acerca de los botones que tiene y esto de que puede servir para ambas manos luego dentro de sus especificaciones está su área de trabajo que es de 10 pulgadas las los puntos de presión así se le conoce en este caso tiene 8192 puntos de presión que es creo que ya el estándar dentro de la marca xp paint el ángulo de inclinación que es de 60 grados y esto último que menciona que el lápiz no necesita batería no esto también ya es algo bastante común que tiene shortcuts tiene 8 es decir 8 botones que tiene una entrada usb tipo c y la resolución que es de 5800 lpi que la resolución de la pantalla de la pantalla no de la tableta esta es una tableta gráfica que no tiene pantalla porque yo ya tengo una con pantalla ya la he visto ya han visto una review y esta me la he comprado por dos razones en primer lugar es de una área más grande en comparación a la tableta wacom que tenía anteriormente y en segundo lugar porque la wacom se me perdió bueno fue un accidente lo perdí y ya no lo tengo así que necesitaba una tableta gráfica adicional entonces luego ya les menciono porque voy a hacer la vamos voy a abrir entonces para ver qué es lo que contiene bien aunque ya tengo una tableta gráfica con pantalla se preguntarán algunos por qué he adquirido una sin pantalla no lo que pasa es que la que tiene pantalla requiere de este de mayor espacio digamos necesitas tener más cables conectadas en una computadora en una laptop desde mi punto de vista me parece que es menos portable que una que no tiene pantalla entonces lo digo porque ya te he tenido una wacom y bueno en ocasiones me servía uno y en otras ocasiones me servía el otro bien vamos entonces a ver lo que tiene esta cajita de color azul bastante elegante y tenemos aquí en primer lugar una mica que voy a colocar para que no se raye o no se desgaste mucho en la superficie de la tableta esto es una muy buena idea creo yo antes le ponía a mi otra tableta un plástico también hacia pero bueno en este caso ya trae uno hecho con sus botoncitos bien con sus huequitos para los botones donde coinciden y ahora aquí ya tenemos en sí la tableta gráfica con su mascota bueno ahorita lo voy a abrir porque todavía la bolsa no está abierta está sellada entonces en un momento más lo abrimos tiene el lápiz que ya es común listo el modelito no necesita batería eso ya es también bastante común y tiene este esta base que es para apoyar el lápiz a ver si lo puedo abrir ahora bien entonces aquí ya acabo de lograr abrir la base y como pueden ver aquí el lápiz se puede poner así parado o también si gustan tenerlo echado entonces está bien esto se puede abrir lo logré abrir bueno ya se me ha cerrado de nuevo se puede abrir me imagino que es donde voy a poder poner las puntas de repuesto porque las puntas me ha llegado en esta otra bolsita y tenemos los las puntitas de repuesto son unas 10 pregunte también por una huacón que está más o menos a el precio en el precio de esta explica en es alrededor de 70 o 60 60 dólares americanos que en mi país se traduce en unos 240 soles más o menos aquí están las puntitas no se me sorprendió un poco que haya venido en bolsa y no metido en la base pero bueno lo tendré que poner el cable el cable conector que como pueden ver es tipo usb para la computadora y tipo c para la tableta luego tiene estos dos adaptadores para conectarlo a la al celular no lo nunca perdí de un dispositivo que haga eso así que habrá que probarlo también estos dos entradas es para si tienes un celular con la entrada clásica anterior o la de tipo c entonces dependiendo lo que tú uses lo vas a poder poner luego aquí vienen los manuales cuestiones ya de papelitos que casi nunca reviso y lo más importante que ya sabemos que no puede faltar en este tipo de dispositivos de de productos es el clásico guante el guante para dibujante para que no se quede pegada la mano y eso es todo lo que tiene la caja está bien elegante bien bonita y bueno aquí ya tenemos entonces la tablet que ahora vamos a abrir en el caso de la wacom pregunte una que estaba más o menos el precio a una wacom no me acuerdo todo pero es una que no tiene botones y bueno el que ofrecía el producto decía que el agua con esa tenía un traía tres puntas adicionales de repuesto lo cual si uno no sabe podría emocionarse pero bueno a diferencia de esa esta trae muchas cosas más como las puntas la mica que han visto que más el guante no sé entonces y a un menor precio yo creo que de todas maneras ya desde que he probado mi tablet gráfica con pantalla pues ya confío en la tabla en esta marca explica en que me ha traído muy buenos resultados y ya está que logré sacar el plástico y aquí ya tenemos la superficie de la tablet el área de trabajo es bastante más grande en comparación a la piel es casi del mismo tamaño mientras que la otra tablet que tenía era el ancho era de este grosor en cambio aquí es el alto es de este grosor entonces está bastante bien los botoncitos y que dice aquí por favor remueva el protector entonces ahora que ya está el producto me gustaría hacer una prueba pero creo que eso será para otro vídeo entonces bueno ya saben que si quieren saber algo más de mí y de mis dibujos estaré dejando abajo en la descripción un enlace a las cosas que siempre hago no me acuerdo ya mi despedida que siempre si hace tiempo que no grabó este vídeo bien entonces nada les estoy dejando enlace a otros vídeos y a mis otros canales tiempo relax y nada esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima bye bye